Pero en la Copa sigue América, ahí está, ahí está el reclamo, el reclamo que marcaba, que marcaba Juan Pablo, que si no iba a jugar algunos segundos más. Muy enojado fue Carrillo. Sí, lo amonestaron a Carrillo. Alienta a la gente de América de Cali. Cali que perdió 1 a 0, había ganado 2 a 0 el encuentro de ida. Sigue en la Copa Nissan Sudamericana. Perdió el partido, ganó la serie, América de Cali va a jugar contra Botafogo. En la siguiente instancia de la Copa Nissan Sudamericana y será local, gracias a ustedes por supuesto por el apoyo incondicional, será local América de Cali en esta cancha en el Pascual Guerrero contra el conjunto Carioca. El mejor del partido para nosotros fue un mediocampista central de Los Rojos que celebra esta clasificación para la siguiente instancia de la Copa Nissan Sudamericana. ¡Suscríbete al canal!